Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego No le ruego No le ruego No le ruego